Nuestra entidad es un referente de libertad y paz social. Después de celebrar la jornada más grande de la historia del país, donde Durango mostró que en un clima de tranquilidad y civilidad, los ciudadanos pudieron ejercer su voto, manifestó el gobernador José Rosa Sáenz Puro Torres y convocó a quienes integrarán la nueva legislatura a seguir trabajando a favor de los duranguenses. Asimismo, Durango y en esta administración, el derecho de los periodistas se hizo valer. Al aprobar el Congreso del Estado, la nueva Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, señaló el Ejecutivo Estatal en el marco del Día de la Libertad de Expresión, al reconocer su labor y que empugnó y acompañó a este gremio hasta hoy que la ley para su protección es una realidad. Por eso hoy reconozco la participación de ustedes para tener primero un nuevo marco jurídico que permita que esas inquietudes que ustedes han manifestado en diferentes momentos se pueda atender puntualmente y garanticemos el libre ejercicio de la libertad de expresión. Indudablemente ahora tendremos todos la corresponsabilidad de que esto realmente les dé esa certeza a quienes se dedican a esta importante actividad, a la comunicación. En el acto cívico celebrado en el Monumento Francisco Zarco, el mandatario estatal reconoció la labor de todos los periodistas durante una de las etapas más difíciles que ha sido la contingencia sanitaria y asimismo realizó un merecido homenaje a compañeros periodistas que partieron durante la pandemia.